Bueno, el rastreo de productos como alimentos, ropa y hasta medicinas con identificación por radiofrecuencia se vuelve más frecuente cada día. Y esto no solamente es un beneficio para las compañías, sino también para nosotros como consumidores. Alejandro Sturis nos amplía el mundo tecnológico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este código de barras que tienen todos los productos que consumimos pronto podría desaparecer y lo reemplazarían cualquiera de estas dos etiquetas con identificador de radiofrecuencia. Esta se pega y se podría sacar, pero esta va adherida a la prenda y no se puede retirar. Ahí está el chip. La tecnología se llama Tech Trace. Cada etiqueta es única, tiene un microchip y un hilo cosido a máquina que funciona como antena. Entonces nosotros podemos identificar que esta pieza es distinta de esta. Cada uno lleva su propia identificación. Otra de las etiquetas está adherida a la misma costura de la prenda. Lo que no sabe el consumidor es que sí, este elástico que está ahí, tiene este microchip que te identifica. Esta novedosa técnica de registro digital es para seguir a las prendas antes que se vendan, según cuenta Fabiana, y no cuando el cliente ya la compró. Permite a las marcas que hagan toda la parte de inventario, que tengan conocimiento de exactamente cuáles piezas tienen en su inventario, en qué tienda está, y te permite dar un servicio bastante mejor. Otro de los chips que se instalan en productos y alimentos usa la tecnología NFC, lo que en inglés se denomina Near Field Communication. Esta marca de vino ya lo tiene instalado en sus botellas, por ejemplo. Si yo llego con mi celular y me acerco, él me hace la lectura de esta etiqueta y yo lo prendo. Aquí me lleva a un website, por ejemplo, que me habla un poco del producto. ¿Cuánto tiene la botella, la graduación alcohólica, el número de lote? ¿Qué significa esto, por ejemplo? Que fue producido en Francia, en este espacio. La identificación por radiofrecuencia también llegó a la medicina, precisamente a la industria de los fármacos. Te dice que este producto nunca fue abierto, está cerrado, es original y te da más informaciones del producto. Acá da la autenticación, los detalles, perfecto. Y la jornada del producto. Te permite hacer toda la trazabilidad, desde el momento que salió de la industria hasta llegar al consumidor. Una tecnología pensada también para que las compañías se acerquen más a sus clientes en esa interacción que se genera cuando el consumidor digital busca la información del producto que está por comprar. Bueno, como vieron, esta nueva tecnología de identificación adherida aquí, por ejemplo, se usa en una amplia gama de productos que van desde una simple camiseta como esta hasta medicina, que puede ser indispensable en algunos casos para nuestra salud. Regreso con ustedes. Gracias. Gracias.